Necesito olvidar para poder vivir Quisiera pensar en todo lo perdí En una llamarada se quedaron nuestras vidas Esperando las paredes de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de morir Llegó a nuestro silencio porque ha llegado el fin Con nuestro término jamás acabó la luz Cuando se va tarde, allí muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que vuelvan el color de los tricales tienen A veces yo quisiera reír Acercajadas como en la mascarada Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy sin ti Lo voy yo Perdido Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Como mares Te voy recordar Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los tricales tienen También A veces yo quisiera reír Acercajadas como en la mascarada Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También También Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como un palero Como un palero